La congresista Sigrid Bazán de Cambio Democrático se pronunció sobre el reportaje de Panorama que reveló un par de comunicaciones que ella sostuvo con el prófugo Fray Vásquez, sobrino del presidente de la República, Pedro Castillo. El dominical reveló que se tratan de dos comunicaciones telefónicas sostenidas durante el 2021, pues esto fue lo que explicó vía Twitter. Panorama difundió un reportaje donde se registran dos llamadas de 40 segundos y 90 segundos con el señor Vásquez el año pasado. La primera fue el 28 de julio, fecha por la que recibí muchas felicitaciones por el inicio de legislatura. En esta línea, Sigrid Bazán señaló que la segunda llamada trató sobre un viaje del presidente al interior del país. La segunda relacionada a un viaje del presidente a Cajamarca, conocí al señor Vásquez durante la campaña como a muchas otras personas con las que no mantengo mayor vínculo, rechazo que dos llamadas tan cortas estén siendo usadas para cuestionar mi labor y accionar político. Un reportaje de Panorama difundido el último domingo 26 reveló que Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, sostuvo cientos de llamadas con ministros y congresistas de la República entre julio y noviembre del 2021. Audios confirman la gran influencia que tenía en el estado del ahora acusado de integrar una organización criminal que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dentro del registro de llamadas se descubrió que Vásquez Castillo llamó a siete ministros pocos días antes de sus nombramientos. Condina Poloarte tuvo cuatro contactos telefónicos entre el 24 y 29 de julio antes de su juramentación como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. También llamó una vez a Pedro Franque, entonces titular de Economía, Ciro Galvez, exministro de Cultura, Guido Bellido, ex primer ministro y Roberto Sánchez, Comercio Exterior. Pero con quien tuvo más contacto fue con Walter Ayala, el ex ministro de Defensa y Juan Silva, el ex titular de Transportes y Comunicaciones, ya que con ambos sostuvo conversaciones hasta después de su juramentación. También se registran llamadas con congresistas oficialistas como Francis Paredes, Américo Gonza, Luis Camiche y Kelly Portalatino y con Sigrid Bazán de Cambio Democrático. ¿Y tú qué opinas sobre las llamadas con Fray Vásquez Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!